Al encenadense Andy Ramírez le tocó abrir en las finales de boxeo, donde Baja California tenía a cinco pugilistas prospectos a ganar las medallas de oro. Él, con todo y la presión encima, logró sacar adelante el combate y fue el campeón nacional. ¿Cómo se vive eso? No, muy contento. Siente la presión de que vas a abrir la jornada para el estado, ir a dar lo mejor para que los demás se motiven a dar lo mejor y ganar, pero gracias a ellos se vieron las cosas. Sí, sí, muy contento de haber regresado y de haber regresado al podio y en primer lugar todavía más contento. Y Manuel Hernández, de tan solo 15 años de edad, pero de peso más de 80 kilogramos, se subió al reino. Tuve unas fallas que alcanzó a corregir. Este joven peleó fuerte contra su contrincante, pero al final de una batalla, la peleó como la mejor del país en esta edición. Y me descuidaron unos momentos, como que bajaba la guardia, pero todo salió bien. Pues a seguir, no parar, seguir corriendo, entrenar duro y estar listos para lo que venga. Campeones nacionales son de Baja California y para ellos se abre una oportunidad de ir a representar a México en competencias internacionales. Por decisión dividida, de la esquina azul de Baja California, Andy Ramírez. A mi familia, a mis entrenadores, todos de Tijuana, Ensenada, todos que me apoyaron. Al Jim Arias, que estuvo ahí siempre conmigo y al Estado, a mis compañeros de trabajo, mi entrenador, que siempre nos pidieron apoyar. Gracias a Dios, primero que nada ganamos, porque él me dio las fuerzas, siempre me fue, y siempre orando a él y por eso tuve las fuerzas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!